Música Aquí está ahora mismo un piloto que necesita dar mucho y que como salga ahí se le va a complicar mucho las cosas y a quien le va a venir bien esa comadrejas, eso sí, necesitará adelantar a Bardul en esta situación Bueno, centremos en la cual y creo que es importante Veremos si van ya bloqueando en esa primera curva que hay que apurar mucho Me gusta que apuren bastante Uy, está lloviendo Parece, sí, no, lleva tiempo Sí, 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 está lloviendo, está lloviendo Está lloviendo, Iván no tiene tiempo Jaiveneto se retira ya Jaiveneto fuera, Jaiveneto fuera Inboxes Jaiveneto no ve que no vaya a mejorar su tiempo, han caído las primeras gotas Último intento entonces ya Sí, y Campo también hace los propios inboxes Josete ya había, se había ido al mismo lugar que Eden Hazard Ojo que esto puede ser un varapalo, eh Varapalo tremendo al mundial porque ahora mismo Iván no tiene tiempo Es el último y a ver qué hace De momento las vistas que se ve bastante secas Aunque sus primeras gotas pueden perjudicar al piloto de Aston Martin Luismi, eh Últimas frenadas fuertes que va a tener este piloto Pues sí, y veremos que no anule, que no tenga problemas Acaba de pasar Campus, Stravelot sin ningún tipo de problema Pero, eh A veremos cuánto mejora con esta lluvia ligera que estamos teniendo De momento recurso el segundo sector Veremos si Iván puede tener lo suficiente ¿Lo suficiente para qué? Pues caballeros, para superar la pole position momentánea de Bardul Porque seguramente no tengamos para más También por delante va el Ferrari De Cairo que está en su vuelta de salida Veremos si puede marcar un buen tiempo Bardul que también ya da por finalizada la quali Ya, 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 ya Y para el autobús Última curva quedará Iván Y veremos si será suficiente para la pole O para colocarse arriba 42 Es muy tiempo, muy alto, ¿no? Es un tiempo muy alto Madre mía, madre mía Los dos Aston Martin Catástrofe Tragedia Pero vamos Tragedia Como viene siendo toda la temporada Aston Martin Aunque parece que Pueden salvaguardarlo algo Pues parece que vamos a tener así El final De esta clasificación Los pilotos retirándose en boxes Para pasar rápidamente a la siguiente sesión De momento solo quedan en pista Madre mico madreja Que Que van en muy buenas posiciones El que me está sorprendido Sobre todo la clasificación Y campo Aunque Joseta haya ido de NF Está muy bien colocado Para salvarse de ese descenso Bueno Sí, Alejandro A ver Ya lo vimos en Francia, ¿no? Realmente En las clasificaciones La semana que viene Es vacaciones La siguiente Vamos A estar tranquilos Porque comadreja Ya se habrá llevado el mundial Gana esta carrera En segunda posición Bardul Y en tercera Jaime Nieto Eres muy caballito ganador De Jaime Nieto Ha vuelto Y tú ya has visto Quinta posición Para un Azo Martín Pumba Podio Alejandro Alejandro Yo voy a decir Hola Sí, sí Ahora Vale Está todo oscuro Vale Yo digo A A Iván Primero Segundo Ardul Tercero Marcus Comadreja DNF Comadreja DNF No, no A mí me sorprende más El Iván primero Que sale penúltimo Pero cuidado Cuidado Que todo puede pasar aquí Sí Todo puede pasar De momento Yo voy a decir Mi porra Comadreja Bardul Sanks Y Iván Consigue Remarza A la sexta O quinta Posición Y ahí se quedará Pues bueno Vamos a repasar La barrilla En orden inverso A cómo están En última posición Estradis Seguido del segundo Piloto De este campeonato De esta tercera división Iván Décimoquinta para Ernest Décimocuarta para Rotren Décimotercera para el único Ferrari Que tendremos hoy en la parrilla Cairo Y décimo Y décimo Segunda para Josete Mala clasificación Un décima Para el Red Bull De Icampo Décima Para Mavrem Y novena Para Tinguaro Llegamos al top 8 Con Ale Fórmula Omar y Sánchez Y completando el top 5 Jaime Nieto Sanks Marcus Alta comadreja Y En pole position Bardul Quiero resaltar las dos actuaciones Que ha tenido Sánchez En estas últimas carreras Sobre todo en Francia Francia fue donde más Terminó de destacar Y me gustaría añadir algo Que Que estoy viendo aquí Un poco el chat Y tal Y el otro piloto de Ferrari Parece que Que está interesado En ver Cómo le va A su compañero Cairo Porque Neil Neil además Se garantizaba De que hoy Hubiera hecho historia No sé cómo lo habéis Vosotros Pues Ojo Bardul colocándose En posición curiosa No ha conseguido clavar El coche Quiere Aguantar El exterior De esta curva 1 Como sea Y alta Comadreja Y de negarle La Intentar De negarle El exterior Al piloto De Haas Marrem Que se había colocado Mal Y de momento Tenemos la salida Para Bardul Comadreja Marcus Sainz Jaime Nito Y Sánchez Domara Le formula Tinguaro Marrem Drive through Para Y campo Por saltarse La salida De momento Tenemos la salida Bastante bien Y campo Está perdiendo Esas posiciones Bardul Que ha conseguido Defender la primera Posición Marcus Que se rincona Un poquito De momento Con esos neumáticos Blandos Parece que va a salir Con mejor tracción No lo consigue Del todo Jaime Nito Ya sube a la cuarta Posición De momento Top 5 Solo varía la posición De Jaime Nito Y Sánchez Mientras tanto Por detrás Josete Remontando Hasta la novena Posición Y campo Ya está La decimosexta Tenemos una bandera Amarilla Por detrás Rotten Acaba de hacer DNF En esto Rus Tenemos primer Virtual Sexty Gar de la noche Jaime Nito Ya en tercera Posición Oye Quien ha subido Al nano En el coche De Iván Que a mi me lo explique Tío Porque ha pasado De estar decimosexto A decimoprimera Posición Gran nano Salida Por así decirlo Hostia Me gustaría ver El accidente De Rotten Porque tiene pinta De haberse Copiado La estrategia De Qualy Aquí no era El crash De Rotten Aquí no era Era más Más adelante De momento Comadrieja Que ha subido La primera posición Y drive through Para el campo Que cumplirá Después de este Virtual Porque no sé Si es Virtual Bueno Es que Realmente No sabemos Que decir A ver Cuando A ver Cuando se reinicia Reinicia Eso Y será interesante Mucho Ver Que hacen Los McLaren Porque Va en segundo Y tercero A ver A ver Que pasa Con Vardul Si vuelve A atacar A Comadreja Y Jaime Nieto Ahí un poco De escudero Veremos A ver Que se va El Versa 6 Ticarip De momento Parece que Vardul Consigue atacar Perfecto En esta parada El autobús El coche Alta Comadreja Posición Para el Jaime Nieto Con ese Neumático Blando Queriendo Hacer lo propio Comadreja Que se defiende De momento De la embestida Del otro Piloto de McLaren Los dos Funando batería Jaime Nieto Ahora por el interior Comadreja Peleando por el exterior Pero parece que Por tracción Se lo va a llevar El piloto de McLaren Ya avanza hasta la segunda posición O no De momento Comadreja Que quiere seguir Dando guerra Jaime Nieto Con su compañero De momento paralelo Que se lleva La primera posición El piloto de McLaren Vardulia En segunda Comadreja Que le hacía un extraño El coche En tercera posición Marcos y Sanz Viendo como se pelean Los dos McLaren Luismi Cuidado que esto no ha acabado Cuidado que alguno de los tres Se podía tirar por el interior No va a ser Estamos viendo una batalla tremenda De momento Jaime Nieto Que se ha puesto a liderar El gran premio De forma extraordinaria Ha aprovechado Los dos McLaren Parecía que tenían Pactado una idea De encerrar Pero por detrás Luego os comento esto Porque tenemos a Josete Y a Omar en paralelo Veremos quien lleva por delante Se mantiene paralelo Por el exterior del Willy Desde el momento Parece que tiene la posición ganada Se la lleva con el Mercedes Y puede intentar aprovechar Ahora mismo El Aston Martin de Iván Que ya ha pasado a Tinguar Intenta pasar al Mercedes también Sanción para Cairo Muy prana hay que decir esta sanción Y el Aston Martin de Iván Que pasaba incluso Colisionando un poquito Con el Mercedes Posición novena ya Para Iván Y por delante Lo que decíamos Me sorprendía La buena estrategia Que había organizado La McLaren Pero el ataque de Jaime Nieto A Bardul También me sorprendía más Sí Porque también ha salido Con una mejor tracción De la primera curva Y yo creo que eso Ha sido Ha sido importante Para Para ver Este adelantamiento Entre McLaren Y sobre todo Que Jaime Nieto Necesita la victoria Porque Necesita los puntos Es lo que hemos comentado Anteriormente Estaba En posiciones de descenso Y es algo que Que necesita Vamos Como el comer Por así decirlo Aunque Ni le des de opinión Contraria Hay que decir Perdona Hay que decir Que si Jaime Nieto Se iba a estar Tratado Que por cierto Me había equivocado Tenía cuatro puntos Ahora mismo Sale de descenso Sí hombre Empataría casi a puntos Con Ernest Pero claro Como Jaime Nieto Tiene una victoria Pues supongo que Pasaría por encima de Ernest Pero bueno De momento No está todo el pescado Vendido De momento Barduli Comadreja Escapándose de Marcus Este grupo de tres Que quiere dejar A todo el resto De la parrilla Fuera De este TRS De momento Bastante juntos Sobre todo Comadreja Intentándose arrimar Ya vemos Como se van abriendo Esos TRS Aunque de momento No hemos tenido Ningún adelantamiento En esta Primera utilización Del alerón trasero Alejandro ¿Va a ser Bastante útil El alerón Trasero Con este trencito? ¿O tienen que esperar A que hagan los pilotos Delante? No Tiene que haber Alguien que se despegue De De ese DRS O como lo que ha pasado En En las últimas carreras En Francia Lo vimos perfectamente Que Realmente El DRS Si Estás en un medio De un tren De DRS No vas No vas a hacer Mucho Madre mía Esto parece Esto parece La convención De De autobuses Ahí todos juntos La línea La lidera Ahora Bardul Que ha pasado A Jaime Nieto Y A ver Cuando llega La siguiente Estación Cuando llega El siguiente Adelantamiento Pues ahí Pues ahí está Comadreja Que te estaba Escuchando Y quería Tirarse al interior De esta primera curva Cuidado Que es muy importante Ahora la atracción Se va a tener que Quedar por detrás Jaime Nieto Que ya ha perdido La posición Como bien comentabas Antes Alejandro En la misma Parada del autobús Parece que los autobuses Normal que paren Pues pronto Quizás Jaime Nieto Y ahí estamos Ya Salidado Rus DRS Rebufo Y toda la punta posible Para el piloto De Haas Alta Comadreja Que busca ya Ponerse otra vez Liderando este Gran premio Pero Jaime Nieto Quiere aprovechar También Se ponen los dos Por delante de Bardul Doble posición Que pierde Bardul Y por detrás Vemos el ambiente Bastante calentito También José Sí A la fórmula Adelantaba Sanks Y consigue esta quinta Posición Incluso unificar Los grupos Que había perdido El piloto de Haas Bastante Junto Todo momento Aunque le daba Un pequeño Trayazo A este Alfa Romeo Siguen A medio segundo De los pilotos De delante Bardul Perdió Estas tres posiciones Y teníamos Algún cambio De piloto Más por detrás Y van Bastante nervioso Detrás Di Sánchez Alejandro Sí No puede pasar Y Y se le está Escapando El grupo De delante Aunque realmente Los once Primeros Están ahí Ahora Tinguaro Sí que Está ahí cerca Rozando 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 El perder El DRS Y van Que tiene que buscar Sitios inverosímiles Para Para pasar A A Sánchez Perdón Alejandro Que te corte Pero de momento Bardul y Jaime Nito Siguen bailando Un vals Bardul Consigue adelantar A su compañero Parece que no está Teniendo el mejor arranque Con estos neumáticos Blandos Parece que no controla Bien el coche Marcus Parece que va a hacer Lo propio Bandera amarilla Por detrás Tenemos Una pequeña salida De pista Iván en sexta Posición Peleando Con Sánchez Parece que de momento No va a perder la posición El piloto de Haas Aunque Iván está Bastante desesperado Veremos a ver el final De la ruta Pues sí Porque es Como bien hemos visto Ya una oportunidad Increíble Adelantar Igual que ha hecho Madre Antes de Llegar a este mismo Rush Por delante Vamos a ver La oportunidad de Jaime Nieto Intentar recuperar posición Contra Marcus Ya que está muy cerquita La extensión Le tira al coche Por el interior De momento el McLaren Que busca recuperar Esa posición de podio Pero de momento Que también parecía Que era Iván El que Lo peoraba la posición Los dos se tocaban Es que toqué trasero Con el alerón Trasero también Del Haas Llegaba a mandar Bueno Demasiado atrás Se iba Shanks Llegaban a impactar ambos Y lo que era Un solo contravolanteo De Iván Se ha convertido En el terror De Shanks Que ha caído La decimocuarta posición Para terror También va a ser Marcus Para Jaime Nieto Porque mantiene Esa tercera posición Y no mantiene El ritmo De Bardul Al menos Bueno pues A ver De momento Estamos viendo Que Que Marcus Marcus ha perdido El DRS Con Con Bardul Esa batalla Con Jaime Nieto Parece que Que ha Que ha afectado Al gap Al tiempo Y No tiene el DRS Para la siguiente vuelta Ojo con Ojo con A de Fórmula Y Iván Que ya están ahí Más o menos Sobre todo A de Fórmula Que también Jaime Nieto Ha perdido el DRS Es sobre todo La clave es esta Si pierdes los DRS Estás jodido Ya está Si Si pierdes el DRS En este circuito Parece que está jodido A de Fórmula Sabe este detalle a la perfección Y parece que va a hacer lo propio Con Jaime Nieto De momento Los dos pilotos Con ese neumático blando Parece que El de Alfa Romeo Tiene más vida Que El de McLaren Veremos a ver Quien sigue bailando Jaime Nieto De momento Que no tiene el DRS A de Fórmula Bastante pegado de detrás Aunque se aproxima La bala Zundi Van de momento A de Fórmula Manteniéndose Pegaditos Pegaditos No como los No como los jugadores De Bélgica Néstor Rus A de Fórmula Consigue la cuarta posición Jaime Nieto Cae a la quinta Y van Bastante cerca De ellos José te pierde las posiciones También por este DRS Omar y Tinguaro Que lo adelantan Y Stradic Buscaba mantener El paralelo Con Ernest Pero Ernest Perdón No ha sido lo suficiente Aunque se le movía El coche Bastante A la Fórmula ¡No! Jaime Nieto Jaime Nieto Fuera Y Siftigar De Plojet Se lo ha comido Con patatas Ha sido en Bruselas Donde se le ha ido El piloto de McLaren Donde le han dado Por detrás Y tristemente Una carrera Que le pintaba muy bien Una más Para el contador Que le sucede algo Me llevan preso Me llevan preso político Jaime Nieto De momento Que llevaba Un buen inicio de carrera Aunque son neumáticos blandos Parece que se le han venido Abajo Muy rápido Alejandro No sé Soy neumatólogo Y Viendo como iban Tanto a la Fórmula Como él Con ese neumático Estaba siendo Una gestión Un poquito pésima Por parte del De McLaren Que acaba de hacer DNF Sí Se nota que está cayendo muchísimo A pesar de A pesar de haber tenido Un gran inicio De carrera Y no podía seguir El ritmo de Bardul Y de Comadreja Este shifticar Sobre todo Beneficia A Iván Que se engancha Al grupo Delante Al grupo de Comadreja Y Bardul Y Estamos viendo Que tiene que aprovechar Paradas en boxes Empiezan las paradas En boxes No las paradas Del bus Las paradas De boxes De hecho De hecho Al único que le viene mal Este shifticar Es el campo Porque los demás Colocan el neumático duro Y ya Mirando hasta el final Le ha metido Lo hay ya boxes Uy Le acaba de meter Con ese Neumático Bueno Lleva un neumático duro Con un 25% Desgaste No se si el también Estaba pensando En lo propio El piloto de Red Bull A ver No es mala Si pero es que Ese neumático medio Lo voy a llevar Es que esa es la cosa Puede que llegue Pero va a estar muy jodido Puedo intentarlo Al menos Bueno O no Espera Ha salido en la decimotercera posición Le sale rentable Volver a parar Y caer Dos posiciones más Y poner el mismo duro Que van a tener sus compañeros Si pero tienes un duro Desgastado Es que esa es la Ah no Es verdad Claro Estaba corriendo Ahora mismo con él Ostras Pues Pues entonces Hay que quedarse con el medio Para llegar hasta el final Una doble parada ya Es lo que te espera Después de eso Eso está claro O sea A doble parada Va a tener que ir También me gustaría Comentar una Una cosa Fuera Fuera de De cabina de retransmisión Eh Neil El vidente Nos ha comentado Nos había comentado Que uno de los dos McLaren No acababa Vaya Neil ¿Me puede estar El número De la lotería de navidad? Si por favor Eh Repártelo un poquito Por aquí A ver si también Cae la suerte Pero Luismi Podemos también Eh Viendo como lleva De jodida Un poquito La estrategia Podríamos hablar con Ni Campo Si queréis Vale Por mi si Y es que también Quiero decir una cosa Antes de que Nos lo traigas Y Campo no es el único Que ha puesto medios También lo ha puesto Estradita Lo ha puesto Cairo Cuidado que el medio Es que llegue Y Cuidado Tan mal Pues bueno Vamos a ver si Conectamos Con el piloto De Red Bull Buenas noches Eh ¿Nos escuchas? Radiocheck Sí, sí Os escucho Os escucho Mmm Buenas Y Campo Eh ¿Qué tal está Después de ese Drive-thru? ¿Cómo es la carrera? Bueno Pensaba que iba a ser Peor la verdad Pensaba que no iba a haber Accidentes Y Iba a estar solo Pero bueno La suerte ha entrado Una vez más ¿Cómo ¿Cómo ves La estrategia de medios? ¿Crees que van a llegarte? ¿O vemos a Que no es el único Al final que va con el medio? Yo creo que va a estar Muy al límite Pero es lo que tiene Haber puesto Duros al inicio Al final Te arriesgas a una estrategia Sales a tocar En un momento Que A lo mejor Si hubiera salido Un poquito más tarde Si me hubiera beneficiado Algo más Pero bueno Llegar Yo creo que Se puede llegar A lo mejor Llego muy tocado Pero llego ¿Cuál será La Digamos ¿Cuál crees Que va a ser Tu apuesta En estas primeras vueltas? ¿Vas a intentar Ir a A conservar Un poco más La goma O A muerta El ataque A por todos Es un neumato A conservar Yo voy a ir A conservar Ya no solo Por eso Porque al final Se ha visto Que estamos todos juntos En el pelotón Con lo cual No creo que haya Una separación muy grande Y al fin y al cabo Como mi objetivo Es estar cerca De Ernest Ya sea Adelante o detrás Voy a intentar Más o menos eso Estar en Esos niveles Y mantener un poco Neumático A ver si al final Puedo atacar Un poco más Pues Perfecto Me alegro De que No de que Llega el ánima Me queda huevo Me alegro de que Sigas animado Y que sigan Mirando hacia delante Ahora mismo Puntuáis todos Así que Cualquier Forma de riesgo No es malo En tu posición Ahora mismo No y sobre todo Ya a ver si Entrar en un top 10 Más que nada Para evitar Un posible susto Al final Con Jaime Nieto Que ya Ya lo de este hombre Esta temporada Está siendo un mala Surteno Lo siguiente Con lo cual Un top 10 Para que ya Si o si Evitemos un posible susto Y Solo tengamos una pelea Ernest Neil y yo De esa última posición Y campo Una última cosa Antes De dejarte abajo ¿Tienes miedo De lo que pase? Siempre hay miedo Pues bueno Te devuelvo Te devuelvo A tu box Mucha suerte Gracias Esperemos no verte por aquí Habiendo casual De NF Bueno Eso ya Dependerá un poco De si se frenan o no Pues bueno Safety car que se va Mucha suerte Gracias Pues nada El coche de seguridad Que se va Veremos a ver Lo que hace Y campo También en esta relanzada Y sobre todo Todos los pilotos Y también Lo que va a hacer Comadreja Alejandro Si fuerais vosotros Esperaríais un poquito más Si tiraríais Antes de la frenada La parada del autobús O esperaríais a hacerla Pues yo incluso Te diría Que frenaría Y daría justo La parada del autobús No sé ¿Qué con Con hacerla Post parada del autobús? Pues bueno Eso lo veremos En unos instantes De momento Comadreja Que sigue aguantando Posiciones Todo el mundo detrás Bastante pegadito Josete Es el que deja Un poquito más Despacio Bardul Muy pegado Al piloto De Haas Veremos a ver Si decide Dar el tirón Aquí Ahí Lo da perfectamente Comadreja Que relanza la carrera Bardul Que se descuelca Un poquito más El que más se descuelca Es Marcus No parece que tengamos Adelantamientos En esta recta Veremos a ver Después de Luis B Pues sí Y veremos Porque Bardul Supongo que no va a dar Su brazo a torcer Ni mucho menos Eso sí Hay que esperar Otras tres vueltitas más Ya para el DRS Y cuando lleguemos A esas tres vueltas Ya nos cruzaremos Con una cruda realidad Que ya habremos cruzado El ecuador de la carrera Eso sí Por detrás Muy calentitos Están Iván y Ale Fórmula Iván que busca progresar Lo más rápido posible Ahí está Buscando el paralelo Ahora mismo por el interior Se tiraban No hace falta Ni llegar a la curva De Fórmula Parecía que cedía un poquito Y salta la sorpresa Tres segundos A Comadreja Ojo que esto Lo cambia todo Comadreja Tres segundos Veremos a ver si Iván De momento ya está En cuarta posición Yo lo había hecho quinta Así que Lo quito de mi porra Alejandro Espero Que no le pase nada más A Comadreja Pero como se mantenga El tren de DRS Cuidadito Cuidadito Con Con donde cae El piloto De Haas Sobre todo Teniendo en cuenta Que Toc Toc Quien es Iván Está ahí Está A las puertas De Marcus ¿Cuánto crees que tardará En meterle el coche Al piloto de Alpine? Luismi Te llamamos loco Pero Pero como Como gana Iván Y como Adrija Acabe de NF Yo No aparezco Una semana Por aquí La semana que viene Hay fiesta Ahí está Iván Buscando otra vez Acercárselo al pingo Veremos si puede intentarlo También está La fórmula cerquita Que va a intentar Mantener el ritmo Por los de delante Nadie que Espera Atacar No se esperan ataques aquí Pero lo veremos Posto Rush Si Veremos a ver Posto Rush De momento El gusano Que se extiende Un poquito más Todos En 0,7 Medio segundo Aunque por detrás Omar parece que se pega Bastante al alerón trasero De Ale Fórmula Ale Fórmula Está sufriendo bastante Sobre todo después de Rush Veremos a ver Si la pelota Adelanta El piloto de McLaren Así lo hace Ale Fórmula Que pierde Una segunda posición En dos vueltas Sexta ya Para el de Alfa Romeo Bardul Que de momento No ataca Como a Drehav Y no le hace falta Porque con esa sancion De tres segundos Va a caer Hasta la Sexta Incluso Ale Fórmula Creo que Que le va a pasar Así que Interesa Interesante Interesante Como se plantea Bueno Hasta la quinta Ahora Porque Ale Fórmula Acaba de penalizar Sí Bueno A ver Veremos si Más sanciones Porque al final En Spa Hay muchas probabilidades De comerte amonestaciones Ya lo estamos viendo Porque si un piloto Como Alta Comadreja Que estaba conduciendo Tranquila En primera posición Tranquilo En primera posición Le cambio el género Por la cara Alta Comadreja Estaba Conduciendo tranquilo Con unas Pocas amonestaciones Se ha comido 3 segundos Y Ale Fórmula Siendo presionado Se está comiendo En cualquier situación Te las puedes comer Igualmente Bardul También se quiere comer A Comadreja Ahora mismo Ya partimos Esta tercera vuelta La 11 El Ecuador Donde vamos a tener DRS ya Y veremos si Bardul Antes o después De Orrush Que me estaban diciendo Por aquí Que lo estaba diciendo mal Veremos el ataque Y no solo de él Sino de Iván ¿No José? Sí Veremos a ver De quien es el ataque De momento Bardul A esas 5 décimas Parece que ha sido Bastante mejor De Orrush Se pega bastante 3 décimas Ya que lo separan Activa ese DRS De momento 2 décimas Una Paralelo De momento Bardul Que se lleva a la posición Justo antes de esta frenada Llegamos al cartel De 150 a 100 Y de momento también Iván adelantando a Marcus Intentando unificar los grupos Comadreja Que pierde bastante tiempo En estas Curvas Enlazadas Comadreja Que cae a la segunda Incluso ha perdido El DRS Con Bardul Sí Bardul Que está tirando Como un demonio Quiere deshacerse De ese DRS Comadreja Y ojo A lo que se viene Señoras y señores Batalla De los dos líderes Eso sí ¡Bardul a la hierba! ¡Eso es Bardul! ¡Bardul! ¡Ay, ay, ay! Cayendo Sigue, sigue, sigue Bardul Que como decía Alejandro Puede ser de las curvas Más difíciles De tomar en este juego Pues lo acabamos de ver Bardul Que tocaba un poquito más El piano Y acababa perdiendo La tracción del coche Pierde esa también Esa primera posición Comadreja Que lo adelanta Ivan también hace lo propio Marcus De momento Al acecho Esperemos que no veamos Ningún Susto más Por parte de ningún Plotón McLaren Luis V Cómo le gusta La salsa Bardul Cómo le gusta Darnos el pimentón Todo el mundo Piensa que ha sido Un error suyo Pero en realidad Nos quería dar Esta batalla De Iván Contra Comadreja Pero con más sazón Con un poquito Que nos chirríe más Ya que es la batalla Por la victoria momentánea Porque recordemos Que esos tres segundos De Comadreja Siguen vigentes Veremos si alguno más Suma también Una penalización De segundos Y por detrás Se ha comprimido Muchísimo el grupo De la primera posición Hasta la séptima Que llega Hasta el gran Josete Alabado sea Y veremos Si Iván puede intentar Hacer clase Lo máximo posible Ahora que tiene el DRS Y esta salida de Orruch Da igual Sale mejor Del Radillón Y de momento Se va a quedar Por detrás Si Si quieres Adelantar esta recta De Kemel Creo que si no Rechema Eh Tienes que estar A unas 3 4 décimas Del piloto De delante También tienes que salir Con una mejor tracción Y Y realmente Iván no cumplirá Ese primer requisito Estaba a 7 8 décimas Yo creo que está conservando Hay que ir poco a poco Quedan aún 10 vueltas Por el final Y Y para hacerse Este last to first Eh Lo que Lo que necesita Es Más tranquilidad No gastar los neumáticos Que Comadreja Tire Y Y ya está Así de simple Si Así de simple Es la cosa Pero de momento Los dos pilotos Gastando al máximo Exprimiendo Este neumático duro Que ya saben Que No hace falta Calentarse mucho La cabeza Porque este compuesto Debería llegar Hasta el final Veremos a ver Lo que gestionan Que eso si Lo deben de Eh De mantenerse Su cabeza Es el Erse Es una pieza Muy clave Sobre todo Para los adelantamientos En un circuito Con rectas Tan largas Si tienes Por debajo De X% De batería Ya tu motor Va perdiendo Rendimiento Y van de momento Que se pega Bastante A la fórmula Por detrás Dándole un pequeño Trayazo al coche José te parece Que va a querer Aprovecharse Parece que van a querer Mantener un par No Se queda detrás José te dale Fórmula Esos tres segundos Que le parece Que le van a venir Un poquito Grandes Al piloto De Alfa Romeo Aunque le daba De nuevo Otro trayazo Luis Mí Cuidado que no caiga Porque poco a poco Se está a punto de salir El DRS Está sufriendo El piloto De Alfa Romeo Aunque veremos Si por arriba Sufren un poquito más Sigue la cola Del trencito A locomotora Comadreja Que se va a quedar Por detrás El que no Quiere perder más tiempo Es Madre Pasando Tenguaro Y no es Tenguaro El más beneficiado De este adelantamiento Porque cae No puede Estradi No, no, no Cuidado que de momento Se está pegando Y Campo Que se salía un poquito De la estela Sanks Que quería aprovecharse De momento Chapa chapa Constante Estradi Parece que está Queriendo aprovecharlo Parece que ha habido Lío entre estos tres Veremos al final De la carrera Lo que se dice Si no van Un poquito más allá De las palabras Luis Mí Pues ahí Se está acercando Bastante más Estradi Y de momento Y Sánchez Se mantiene cerquita De Madre Que va a tener que buscar Empezar a recortar A los delante Porque el trenecito Se queda Uy Se iba bastante Por la grava El piloto Alfa Tauri Al final Pasar cerca En campus Es complicado Evitar la grava Si quieres Ampliar la frenada Veremos Veremos Alejandro Bueno Tiene aún Nueve vueltas Para descubrir Un poco Donde están Los límites Aunque En esa curva No se lo recomiendo Si no Que se lo pregunten Al señor Giovinazzi En 2020 Por ejemplo Y bueno Siguiendo con este grupo De delante Ahora Ahora sí Que está un poco Más cerca Madre mía Otra batalla Aston Martin Y Hase 3x Estradi Que parece Que el piloto Aston Martin Lo consigue Aquí Si se mantiene Estas 3 4 décimas Ojo Que lo puede tener En esta salida De Deo Rush Pues veremos A ver si lo tiene De momento Iván Bastante cerca Dos décimas Que lo separan Parece que si va a hacer Lo propio También va a hacer Lo mismo Bardul Aunque parece Que va un poquito Más nervioso Bardul Que se queda detrás Con Madreja En segunda posición Y mientras tanto Por detrás Y Sánchez Adelantando a Madre m Tenemos también Lío por la undécima Posición Sánchez con Estradi en paralelo Era el de Aston Martin El que no tenía El DRS Y Campo Que también adelanta Al piloto canario Uy Atención Y Campo De momento Manteniendo aún El paralelo Estradi Que quiere ser Un poquito más juguetón Con el piloto de Red Bull No va a conseguir La posición Aunque Lo intenta Por otras trazadas Diferentes Luismi La gente de arriba Pasando por Pavón Veremos Por Pugón Perdón Por Pugón Veremos Como dan estas curvas Porque al final Cuanto más agresivo Vayas en estas curvas Más vas a degradar Y lo digo Por gente como Josete Que ha caído De ese límite De DRS Lo digo Por gente Como Madrem Que ya ha recortado Esa gran distancia Bueno Entre Madrem Y Sánchez Que están recortando Esa gran distancia Que ya tenían Con los de arriba Parece que Josete Ha caído un poquito En la tecla Y a la formula Que se sigue manteniendo Hablábamos del piloto Y cuidado Un paralelo Por detrás No lo veíamos Será Comadreja Defendiéndose de Bardul Bardul El McLaren Buscando adelantar A Comadreja Antes de la parada Del autobús Y ahora llegando aquí A esta zona de DRS Veremos si el Haas Uy ¿Dónde va Bardul? Mira Contra el coche Mira que se va contra el moro Ay Dios mío Bardul Que acaba trompeado Pierde el alerón Delantero Tenemos segundo virtual De la noche Algunos pilotos Aprovechándolo Para parar Y cambiar Ese neumático medio Y poner Este mismo compuesto Pero mucho más joven Alejandro Demasiada Demasiada atracción Tenía El coche de Bardul Yo creo que se tendría Que haber esperado Como ha hecho Iván Con Comadreja Recta de Recta de Kemmel Y Y ya está Y así de simple Mejor atracción En la curva de Urrush Y parece que La 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 paciencia No es el punto fuerte De Bardul No lo ha sido En esta ocasión Hoy no era el día de los McLaren De momento Que van a recibir Un golpe fuerte Porque Bardul Va a tener que ir A cambiar Ese ala inexistente Que lleva ahora mismo Por delante De su coche El punto Que se da al mentalismo Una punta Porque no lleva nada más De mientras Por arriba Ha aprovechado este virtual Bastante bien Iván Porque ha sacado de R.S A Comadreja Comadreja que parecía Que se dormía un poquito Y Marcus Que tenía envidia De la sanción De alta Comadreja Y ha dicho Bueno Pues como tú te quedas Sin DRS Yo me quedo sin DRS Como tú tienes sanción Pues me como una sanción Veremos si Marcus También se motiva A seguir puntuando También como hace Comadreja Esperemos que se mantenga En el podio Como está haciendo ahora mismo Comadreja Bueno pues Cairo También tenía media Y envidia triple Los tres pilotos Con sanción Pues yo Tres Por tres Pues yo Nueve segundos Os igualo Cairo Que consigue ya La sanción De momento Más grande De esta carrera Nueve segundos Para el piloto De Ferrari Alejandro De momento Que se mantienen Las posiciones Después de este De esta relanzada Veremos a ver Cómo actúan Los neumáticos medios No Que han puesto Campo Cairo Y Ernest Bueno Había algunos De duros Que han puesto medios Yo creo que Ahora sí Los medios Llegan al final De sobra Y me gustaría Creo Que si Los cálculos No me salen mal Podemos estar Hablando de podio De Josete No No ¿Cómo? No No te salen mal No Pero tiene que pegar Un pequeño tirón De momento Parece que Está ahí Peleando Con Con Marcus Por esa posición Como adere Ah no Las va peleando Con comadreja Yo creo que Adelantando a la fórmula Porque Parece ser Que le está haciendo Un pequeño tapón Con los Con los Culazos Que Que llevaba El piloto De Alfa Romeo Eh Puede ser Que le Que le Depriva De De ese tercer escalón Del podio Luismi Creo que ya me ha quedado claro Porque Josete No quiere pasar Es que Has dicho Esos culazos Que tiene Ale fórmula Y cuidado Josete creo que está Disfrutando más la vista Que la carrera Eh De momento El que está así Bastante contento Es Omar Que sabe que Aunque bien Se le pueden distanciar Los pilotos de arriba Está en un podio facilito Porque por detrás Sanción Por delante Sanción Eh Poco más Darle la silla De Fernando En 2017 Y ahí está Tranquilísimo ¿Podríamos decir Luismi Que está En un spa Podríamos decir Que se está preparando Para el spa En spa Alejandro A celebrar el podio De spa En un spa Exacto Cuidado también Con salir En esa última curva Hemos visto Muchos trallazos Ale fórmula Creo que ahora Acaba de dar uno Ya le había dado Otro antes Y Bartolo Es buena prueba De ello De que Cuidadito Cuidadito Con esos Pequeños O donde va Donde va Sánchez Había pasado de frenada De esta curva Uno pierde la posición Con Marre Tinguaro Que se aproxima También por detrás Veremos a ver Ahora las embestidas Que le van a hacer A comadreja Aunque Marcus De un momento Bastante tranquilo Detrás del piloto De Haas Luismi Pues sí Aunque tranquilidad No creo que sea El ambiente Que se respire En el circuito De Bélgica Ya que Bueno de hecho Ya estamos por detrás Viendo un poquito De batallas Entre el Aston Martin Y el Haas Quizá no los que No los que nos gustaría ver Pero Staddy y Shanks Por abajo Mareando bastante La perdiz Esa décima posición Que Que bueno Al final Son unos buenos puntos Shanks quizá No es la posición Por la que Gustaría estar luchando Pero bueno Veremos Ahí está Omar Cerquita de Marcus Sí No sé No sé No sé Qué haría Del lado De Marcus Y dejarle pasar O no Ahora en principio Ya tiene esa posición Casi casi perdida Y la de Josete Yo creo que Casi casi Que también Casi casi Y bueno Barzul Que se ha querido Sumar a la fiesta De las sanciones Y otro Que se lleva Tres segundos De De límites De pista A ver A ver qué hace ¿No? El piloto de Mercedes Porque Lo puede intentar No aquí Sino en En la recta De que menos Si Veremos A ver Lo que intenta El piloto De McLaren Aunque de momento Bastante tranquilo Aquí detrás Conservando la energía Recuperando un poco Ya tiene Es el que mejor Energía tiene De todo este pelotón Con un 70 Mientras que por delante Están ya Intentando rozar Los mínimos De momento Marcus Parece que va a conseguir Adelantar A Comadreja Omar que se aproxima Parece que va a intentar Lo propio Omar En paralelo De momento Con Comadreja Parece que quiere hacer Son dos por uno De momento No lo consigue Omar en Tercera posición Marcus Segunda Y Comadreja Que baja hasta la cuarta posición Bardul Consigue la vuelta rápida Dejate que es caprichosa Es la vida Bueno Extrae también Adelantando a Shanks Veremos Llegan en paralelo No parece que El McLaren El McLaren El Aston Martin Llega por delante Fíjate lo caprichosa Lo caprichosa Que es la vida Que llegamos Con un inicio De carrera En la vuelta 8 Con un alta Comadreja Salcando bastantes Puntos a Iván Y ahora es Iván El que le va a sacar Bastantes puntos A Comadreja Del mundial Para esta última carrera Que nos queda Por ver en Lleda Si no me equivoco ¿No? No es Lleda No me he fumado algo En la senda arcoiris Ah No me he fumado nada Eres tú El que te lo ha fumado Por eso Por eso ves la senda arcoiris Va a tener que ir a rehabilitación ¿No? ¿Jose? Vamos a ver si no le perjudican Con un safety car tardío De momento parece Que no lo vamos a tener Tres últimos giros Que quedan A este circuito Tres últimas vueltas Creo que el safety car No sale más En lo que queda de tarde Y lo que sí me quería Resaltar un poquito Es que los neumáticos nuevos Que han puesto Igampo, Ernest y Cairo De momento no le están sirviendo Para volver a la posición Que estaban peleando Con Stradi Con Sanks Alejandro Sí Pero bueno Habrá que ver Ahora está Omar Omar pasando a Marcus Ya se ha quitado A los sancionados Y si no recuerdo mal Ahora Ahora que me acabo de acordar Ahora que acabamos de mencionar A Stradi Hoy es su cumpleaños ¿Es su cumpleaños hoy? Creo que sí Ok, Shanks Let pass Stradi Please Let pass Stradi No sé que he visto Por redes sociales Sí, sí Es su cumpleaños Pues Cumpleaños Cumpleaños Uy Ya le he formado Dos, tres segundos Triste para él Bueno El que se está llevando Los regalos Hoy va a ser Josete Porque Sí, sí, sí Se va a poner las botas Este hombre Con las sanciones De los de delante Le va a coger Al podio de Marcus Y le va a hacer Un de Bruyne Courtois Sí Lo Lo Se van a separar Como la relación Entre estos dos futbolistas Y Veremos a ver De momento Y van liderando La carrera Con palo firme Con hueso firme Omar En segunda posición Liderando este grupito Con Marcos Como dirija Le fórmula Y Yuset Alejandro ¿Cómo Acabas de decir? Como Yus Yuset Yuset No Yuset Josete Le quitamos la E Le añadimos una T Y ya está Ojo Yuset Como quieras llamarle Yuset 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 En fin Yo No sé Si incluso Atacaría Le fórmula Ahora mismo Josete Lo hemos comentado Hace un par de vueltas Y Y a lo mejor Al piloto de Williams Le vendría bien Estar a Atención Marcus Que de momento Parece que quiere adelantar Omar Veremos a ver si lo consigue Así perfectamente SDRS Consigue adelantar La posición perfectamente De momento Omar Que baja Esta tercera Comadreja Se pega también Al McLaren Al Mercedes Perdón Es lo que decía Es lo que decía Sigue 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 Que digo Hay una diferencia Entre el McLaren Y el Mercedes Digo Sé que el McLaren Tiene negro Pero Pero esto es un negro Completamente diferente ¿Cómo? Uy Uy Había escuchado algo Espero que no te saquen De contexto esta frase Porque si no No, no, no Pero entiéndeme Que esto es Que el coche Es completamente negro El de McLaren El de McLaren No lo es El que tiene esto Completamente negro Ahora mismo Puede ser Al pin de Marcus Porque ve Cómo le quedan Ya nada más Y nada menos Que tres vueltas La 20, la 21, la 22 Y estamos ya terminando Esta vigésima vuelta Y es Marcus El que va a tener DRS en esta ocasión No en esta recta Sino El post Parada del autobús Y no va a ser el único Porque con Madreja por detrás Lo vemos bastante dormido Pero necesita ya Una Despertar un poco Porque la posición De Marcus Es importante Para el Mundial Cualquier posición Cuenta De momento Por el interior Podría enseñarse El Haas De Alta con Madreja No va a ser así La situación Y de momento Si se mantienen Las cosas Como están Quedan Quedan dos vueltas Para el final Y Tejose Está en podio Si De momento Es al podio Aunque parece Que todo este grupito Ha firmado El tratado de Benelux Nadie quiere Mover mucho La parrilla Nadie quiere mover Muchas posiciones Aunque de momento Hace lo propio También se suma Alta con Madreja Marcus De momento Que cae A esa cuarta Posición De momento Paralelo Con Madreja Que sigue Manteniendo Esa tercera Aunque momentánea Con eso Segundo de sanción Marcus La cuarta Le formula Y Jotese Viendo el mundo Arder desde atrás José Te creo Que está Con la imagen De Brasil De Alonso Realmente Está ahí Está ahí Tumbado Sin problemas Viendo Ahí Como pasan Las cositas Y Bueno Pues Esto Esto Da mucho más Una posición Para José Que si 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 Parece que ha adelantado A Ale formula Sin problema Esta Afianza mucho más Esa posición De De privilegio Para Para el piloto De Williams Caballeros Hagan una foto Sean felices Esto No está Hecho Ni en brujas Ni por brujas José Te Ha subido A la quinta Posición Adelantó A Ale formula En un sector Muy complicado Como es el 2 Nos queda Ya solo Una vuelta Por dar El inicio De ella La va Dariván Que va a ponerse Primero del mundial Si nada raro Sucede Y Josete Está en una situación De podio Muy apretada Un segundo Que tiene Comadreja Por detrás A Marcus Y medio Segundo Para Josete Vamos a llegar A esta subida Del rayillón Bandera amarilla Que va a ser el McLaren Que la provoque Última oportunidad De todo el mundo Para adelantar Última chance De todo el mundo Para hacer algo Dínoslo José Y de momento Parece que todo el mundo Ha firmado Bueno Ha pactado El no adelantarse En esta vuelta Ninguno va a querer tirar el coche Se conforman con las posiciones En las que se quedan Sobre todo Omar y Josete Que compran Esa segunda Y quinta posición Momentánea Y mientras tanto Por detrás Los que sí que no lo firman Son y Campo y Ernest De momento En paralelo Y los dos Ernest Con el DRS Y Campo Sin el propio Ernest Que se comida un poquito De hierba Y Campo Sin batería No puede hacer nada Contra el piloto De Alfa Romeo Ernest Que se lleva Esta posición Y poquito a poco Se acercaban Al Lasto Martin De Stradi Que parece que van a conseguir Su posición Después de estar luchando Con estos nuevos compuestos Alejandro Ojo que Ojo El podio de Josete Puede estar peligrando Ah pero bueno Queda Queda poquito Queda poquito Para el final de la carrera Ya está en el último sector Eh Iván se va a llevar Una victoria Tremenda Que Que le va a afianzar Ahí al Al frente del campeonato Y Y bueno Va a hacer cumplir Mi apuesta Mi porra He dicho Que Iván Iba a ganar Y ha ganado Last Super Challenge Completado Y Josete Tercero La fórmula mosca sonríe La fórmula mosca sonríe Porque tenemos Sal de Williams Y esta vez Nos rotren Esta vez Es Josete El que va a cruzar En tercera posición Gracias a por las sanciones Y Debo soltar un datín Muy interesante Y es que Ahora mismo Bardul y Shanks Se despiden Del mundial De las oportunidades De llevarse el mundial Tendrán que irse a escuchar Mil rosas Para Estar Pensando en ello Bardul Pobrecillo Después de Esa mala situación Intentando remontar Y yéndose Se ve un poquito arrepentido Tampoco nos lo vemos Tan mal ¿No? Los zigzags No De momento lo vemos bastante bien Cairo que llegaba En este último lugar Veremos a ver también Por comisarios Por todo lo que pueda pasar De la variación de posiciones Y No sabremos hasta El día que suban Los resultados definitivos Con qué distancia De puntos Se quedan Los pilotos De momento Bardul Que podía haber rascado Muchísimos más puntos Al final Ha perdido como Esa oportunidad Esa chance De De poder afianzarse El ascenso Alejandro Bueno Lo único que sé Ahora mismo Es que Es que Iván está volando Está volando En sentido literal Y en sentido Y en sentido Figurado Porque vamos Esta victoria Le va a venir muy bien Y bueno A ver qué tal La última La última carrera Solo queda ya Un asalto Y Y a ver qué pasa Muchos frentes avientes Tenemos Y Y Todo se va a resolver En un último intento Podríamos Podríamos decir Que después Del estacazo Que acaba de pegar Omar A la lucha Por el ascenso Con este Tercera posición Ya su cuarta Tercera posición De la temporada Le colocan En una muy buena Posición De cara A A esto mismo De las A este mismo Ascenso Eh Marcus Que Al final Con un AP6 Consigue esos Ocho puntitos Se descuelga Un poquito Un poquito Más De Bardul D A Gracias por ver el video.